Voy a aprovechar para enseñaros el pueblo en el que mi familia decidió vivir, por lo menos desde hace cinco generaciones. La gente que sabe dónde vivo estará un poco sorprendida, porque diría, pero ¿por dónde va? Pero bueno, quería meterme por un sitio que tiene buenas vistas y que se ve en conjunto mi ciudad. Así que no os asustéis que en breve lo comprobaréis. Esto es Castruldiales. Castruldiales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.